¡Divero! ¡Divero! Gracias, Divero. Está acá, Eduardo. ¿Qué pasa? Ustedes lo deben saber muy bien. La vida es como una carrera de atletismo. ¿Ah, sí? Hay que prepararse, hay que esforzarse, y hay que saber qué se hace. Porque si no, si no, vean lo que pasa. Miren. Ahí está la carrera, ahí arranca. ¡Uno, dos, tres! Atletiación con el equipo de rojo. Va en medio, va punteando la de azul, pero... ¡Vole muy bien! El de rojo, sí, mira. Vaya en primer lugar, y mirenlo más. ¿Qué hago? ¡No! ¡El hijo está acá, compadre! ¡En el otro lado! ¡Compadre! ¡Ve para atrás! ¿Qué es esto? Oye, pero ya sé, ya sé lo que está pasando aquí, Pulpomo. A ver, Stike. Así son las carreras de relevos en la cuarta transformación. ¡Ay, vas! ¡Diez pasos adelante y treinta para atrás! ¡Está bien! ¡Muy bien! Este video es como yo en el amor. ¿Por qué? Que siempre me voy para el lado que no es. Ahora, lo peor es que todavía no lo agarran, ya va por Chilpancingo el chamaco, o sea. Corre muy rápido. Bueno, es que corre rápido, ¿eh? Sí, es que imita a su padre. ¿A el atleta? No, a su padre también salió corriendo cuando era aquí. Estos son tan feas. Híjole, no está bien. Este niño es como el Club Veracruz. Muy mal dirigido y sin rumbo. Bueno, pero ese niño tiene un gran futuro. ¿Como atleta, te parece? No, lo que pasa es que es sobrino de Carlos Slim. ¡Ah! ¡Claro, por supuesto! ¡Gracias, Pulpi! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.